Buenas amigos, bienvenidos a un capítulo más de esta Liga Baster con el Cardiff City, el equipo de los amigos y suscriptores del canal, jornada número 29, ante el Southampton, que va último, vamos a tratar de ganar, como siempre, primero de mantenerlo invicto, y esperemos que tenga muchas ganas de jugar, nuestros amigos, efectivamente, todos tienen muchas ganas de jugar, vámonos con Maturin aquí, que tal Maturin, más o menos, no tenemos, vamos con Much, en vez de Gary, y Gary en vez de Connolly, y Much lo dejamos de medio centro, ahí está, vamos a salvage Campbell y Odenwing, los de siempre, Cornelius lo dejamos en la banca, vamos a armar la banca, hasta Wedgison tenemos, a este lo vamos a sacar del equipo lo más pronto posible, a la banca, a la banca, a la banca, a la banca, a la banca también, por Andrew Taylor, ok, nos quedamos ahí con esa formación, balones largos a la contra, ante nuestra formación, que como siempre les comento, es una mezcla entre balones largos y contraataques rápidos, vámonos aquí con las marcas y el partido, complicado estar con esos tres medios centros, vamos a ver que resulta, con solamente Much, Odenwinge, cortando a Ward, nos fuimos nomás, bienvenidos, de local jugamos ante el Southampton, jornada número 28, esperemos seguir con la racha ganadora, que no se nos corte, que no se nos corte el gol, Hudson, volvió a la capitalía, el central, de inmediato no vas al match, bienvenidos, uch, que la pierde ante Mayuka, muy bien, muy bien, entre un y much, uch, Campbell, Conway, se la quita Ramírez a Conway, va a ser nomás Ramírez, va a ganar, va a ser nomás Fox, por la banda, surda, se le acabó la cancha, Fox, en posesión de adelanto, también está, vamos Hudson, lo vemos al centro, y en el despeje, al caso Corker, Maturín, muy bien, ese Maturín juega, en otras partes, medio centro también, muy bien, Maturín, Corker, Hudson, no puede, Hudson el 5, Marshall, criatura para Kari, vano el pase de Kari, para Conway, y se va al lateral, cerca de las bancas, Schneiderlin, Schneiderlin, de taquito para Ramírez, se la quita Campbell, aquí abajo, Baldo, Baldo para Mayuka, que quería, no pasa nada, nuevamente está atacando, nuevamente, la central, nuevamente la descuelga, marcha, aguanta, Gonzalbach, llega primero, Gonzalbach, muy bien, muy bien, muy atento, avanza, nada más, para Campbell, qué linda que era, muchachos, muy buena tapada, el portero, encontramos el espacio, Gonzalbach, no pudimos con Campbell, era al pie, Opaldo, para Ramírez, solo Ramírez, muy bien, muy bien el tapadón, estos guantes, sí que tienen dedos, con Marshall, muy bien Marshall, el nuestro portero Marshall, en comparación con lo que traje el otro, es un artista el otro, bien, se le fue Stephens, que saca el lateral, con Maturin, pasa atrás a Marshall, Hudson, Hudson, Hudson con Munch, Munch, con Gonzalbach, Maturin, no la perdamos muchachos, no la perdamos, vamos a perder con Mayuka, muy atento, Colker, vamos Colker, qué banda, qué complicada que era esa, muy bien, no pudimos con Campbell, muy soñadores ahí, un electo que era un jugador, pero al final tenemos que hacer la pausa, de igual forma, vamos, Cammy, vamos a toda la base, se acuerda que por ahí estás tú, muy bien, Munch, dejándole un recuerdo ahí, al medio a punta, bueno, están jugando con tres medios centros, amarillas para Munch, muy, muy, muy Marshall, vamos Marshall, Hudson, Gary Nell, se la quitaron con Osvaldo, recupera a Medall, Munch, no, Brem, Mayuka, corte la base, concentramos 31 minutos, vamos, no, pasate, Stephens, se la persigue, Yoshida, muy bien, Yoshida, y quien genera los espacios, controlando los tiempos, lo que hacemos con Matturin, vamos a ver muy bien, vamos al match, muy bien, el central, el rubio, Schneiderlin, con Walter que quería, no podía con Hudson, aguanta Hudson, no puede con Ramirez, Schneiderlin, Ramirez, vamos, vamos, Conway, 37 minutos, y esto está 0 a 0, muchachos, jugando de local, vamos a hacer un cambio acá, estamos muy, muy, muy atrás, vamos a poner aquí, contra ataques rápidos, la línea defensiva muy arriba, con mucha presión en la frontal, presionando la salida del Southampton, vamos, no más, no le crea nada, me encanta el frontali, Baturin, Stephens, que corta, muchachos, que aquí tenemos que salir, antes de que se termine, con un poco de un gol, Campbell, que no podía, 42, vamos, Campbell, muy bien, el 3 sin del Southampton, que acaba de pasar, desde ahí, vaya acá, ese lugar, es más fácil hacerlo, que rápido, bien, ahí estamos, 0 a 0, Colter, Maturin, Maturin, no pudo, no pudo, no pudo, Campbell tampoco, y se va a terminar esto, 0 a 0, el primer tiempo, bien, bien y mal, más o menos, no más, el partido, falta el gol, no hay partido bueno, sin el gol, va a ir un calo, por él, no más, vamos a mantener, los jugadores, por ahí, por los 60, Fonte, Fox, Vamos al Batch, muy bien, vamos al Batch, Campbell, no pudo, con Yoshida, 48 minutos, vamos a que se clarifique la película, muchachos, pónganle talento, 49 minutos, Colker, que corta, Fox atrás con Bull, bueno que el portero, Colker, Oden Wynn, que vamos al Batch, ganamos aquí, vamos al Batch, con Oden Wynn, que quería lo podíamos, Yoshida nuevamente, vamos al Batch, vamos a que queremos pasar, con Maturin, pasamos con Maturin, la cabeza, no le pudimos meter el cabezazo ahí, linda era, bien Hudson, excelente Hudson, Maturin, much, Monsal Batch, cruzando la cancha para Conway, que la pierde con Ramírez, muy bien, en el corte Jarsena, muy bien el central, el capitán, vamos a pasar tesoro en Mungie, que dejamos de correr, bestia, Stephen, vuelve Stephens, ahí, salió la vuelta, nuevamente, la misma, increíble, bien, Colter, vamos al Batch, Oden Wynn, pasala, pasa la nene, excelente, nos perdimos el gol ahí, increíble, pensábamos que ya estábamos cantando el gol, pensábamos que había sido gol ya, no puede ser así, hay que ver palo, increíble, con el portero también, topo, bueno, así está, 25 minutos quedan, estamos le rompiendo las manos al portero, del sol, tanto, bien Hudson, la tocó por encima, prueba no más arriba con Luchida, solo Luchida, Ramírez, muy bien en el corte, vamos al Batch, ahí, pasamos con Conway, vamos Jimmy, come on Jimmy, frente a la banda Jimmy, no pudimos, ahí al primer palo con Oden Wynn, era buena la idea, pero mala ejecución, Luchida que va a ganar aquí, efectivamente, impulso a la hora de rechazar, ya lo veíamos venir con, el poder que le había mandado al balón, Conway, Hudson, Campbell, puede darse la vuelta Campbell, 72, defense, 73 minutos, y esto está 0 a 0 todavía, no hemos podido, descifrar el puzzle todavía, 74, vamos Campbell, darte la vuelta, vamos, pasaste, vamos, excelente, y si que lo desciframos, 1 a 0 Campbell, 1 a 0, los galeses, 1 a 0, el Cardiff, en fuego la pasión de Gales, ahí está, con el número 10, el pelado, Brochín Campbell, muy bien, la anticipación de cabeza, ahí a Oden Wynn, y la peleamos nomás, con Campbell hasta el final, le ganamos en velocidad, a Yoshida, y se la clavamos a un palo nomás, al portero también, bien, muy bien Campbell, quedando 14 minutos, estamos ganando por fin, el sol tanto, que había, como se ronajó el estadio, estaba tenso el estadio, silente, ahora empezaron a gritar, vamos, Hudson, estamos en racha, en racha estamos, mucho, mucho, partido ganado, vamos a ver, vamos a ver, Wynn que no puede, un Keon que ganó, Osvaldo, muy bien Medel, atrás con Kolker, Maturín, casi nos equivocamos ahí, aguántala mucho, vamos al match, vamos, vamos, pasamos, con Odin Winge, con este, Yoshida que no quería, no quería nada, bien, Maturín, muy bien, Maturín, Kolker, un salvaje, dos parado, aguanta, aguanta la Gary, no le creé nada, pasó Osvaldo nomás, esto se nos tiene complicada, no, qué mal, qué mal, el empate nomás, para el Sultantum, nos la hicieron, no nos quisimos taglear, y así fue la mala historia, el 1 a 1, malditas bestias, y el partido está empatado, no queríamos ver el empate, pero lo vamos a ver, el estadio está que explota, bueno, ahí se nos fue, entre tres, ese, número 42, ahí debiésemos haberlo tagleado, con Hudson, y el Giren, no más lo hicimos, pensamos, que íbamos a cortar, con esos dos que venían detrás, pero después, nada, nada, ya salió, esa es su buena maya, ahí está el 1 a 1, a los 86, a los 86, esto se va a quedar así, ¿no? Bon salvage, Odel Bungie, Odel Bungie, a las manos de Bouch, 87 minutos, Schneiderlin, top parado, bien, quería pasar Fox, y va primero Conway, excelente la cobertura, Conway, vamos, y Casenadores, dos más, dijo el juez, y esto se va a terminar, 1 a 1, lamentablemente, pudieron quedar con los tres puntos, ya no sabe cómo pedirles, que vayan todos arriba, ya nos queda mucho tiempo, tampoco pensamos bien, al final, así fue la más la historia, lamentable, lamentable final, cuando ya pensábamos que teníamos aborchado el resultado, se produjo el empate, una lástima, la repartición de puntos, entre el Cardiff, y el Sontanto, la visita, vino a hacernos la gracia, el último de la tabla, ante el puntero, que va, o iba, 18 puntos por sobre, su más cercano persiguidor, bien, parejo partido, 1 a 1, Yoshida, el central, el mejor del partido, bien, nada que decir amigos, más que, una lástima, mordiendo esto, como si fuera la derrota, a los, simpatizantes del, Cardiff, se van yendo del estadio, cuando ya se habían ido, casi todos, sintieron, el estruendo, del gol del Sontanto, bien, 16 puntos, por sobre el Manchester City, igual forma, quedan en el segundo lugar, 20 millones, ya tenemos de, recaudación en caja, y se nos viene, un partidón, ante el Newcastle, este partido, si que va a estar complicado, por la jornada número 30, yo les agradezco, el estar, la sintonía de siempre, el apoyo, y todo lo demás, y que estemos, en contacto, para la, próxima jornada, que es la número 30, invitadísimos, ante el Newcastle, que va en la posición, número 7, y bueno, nos vemos amigos, hasta la próxima, chau chau. Chau.